¡Priviato Beat! A Yorina Chubit Te invito a ver Mis videoblogs Aquí está Mi familia Mis gatitas Mi vida También los Maker Beats Aquí encontrarás Manualidades Y los ricos Pupin Cookin Además, los videojuegos Que son para ti ¡Comencemos! ¡Hola, guisotos! A un nuevo videito de Yorina Chubit ¡Vitra! Por si acaso Tarararara Weeepom Weepom 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 ¿A quién tengo que matar? ¿Alguien me dice? ¿Ok? ¿Por qué tengo tan grande la pantalla Si el juego es tan baby? ¿Tara bugueado? Mira, me puse ahí para los lados Ok, sigamos jugando Aunque esté bugueado el juego ¿Y qué pasa si se me pasan los monitos? ¿A qué le disparan? Pero yo estoy acá, no entiendo Bien, ahí el juego se arregla Pero esa chica se... ¿Puedo tener otra arma o no? ¿Con dinero y esa onda? Sí Pero necesito... Me falta plata ¿Aló? ¿Hay alguien aquí a quien matar? Ahí viene... Mira, ahí viene corriendo Te viene lentito Recargo con R, ¿cierto? Recarga tú solo No me gustan los que corren Ok Quedo vivo En la cabeza ¿Tengo más dinero? ¿Tengo más dinero? Estoy y no me alcanza Ok Gaté una bala ¿Aló? Ahí viene ¿Puedo disparar por aquí? ¡Sí puedo! Creí que no Creí que el juego partía desde la pantalla ¿Qué pasa? Ya ¡Uy! ¡Uy! ¡Tu cabeza! ¿Cómo me lo llanto en la cabeza? Quería lluntarle la cabeza Y fue difícil Ahora sí 2.900 ¡Ahhh! Me falta un poco dinero ¡Mira! ¡Mira! ¡Cómo quieren venir! ¡A esto! ¡Que no sé qué! ¡Pero está destruido! ¡Pero quieren venir! ¡Shui! ¡Shui! ¡Estos corren! ¡Estos corren! Ahora sí Puedo comprar esta Pero, a ver 3.000 3.300, 3.600 Ya, voy a comprar esta ¿Cómo lo elijo? Comprar Miren, qué bonito Y llega más allá Como más allá Oh, qué rico Me encantan estas pistolas Que son Ok Mira cómo corren Oh, no lo pote No lo pote Es como un cat Como ronronean Todos ronronean Ronronean Mira, ya ni vienen para acá ¿Me voy a quedar aquí? Uy Vamos catitos Creo que me voy a quedar más acá Porque ahí está muy fome Así Aquí sí Oh, no Me quedaré más acá No, más allá Vive, vive 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 Soy demasiado fuerte ¿Y cuánto vale la más bacán? 8.200 Algún día Algún día Tendrá 8.200 ¿Ahí está mi dinero? ¿Alguien ve mi dinero Por ahí? Otros somos forzados No, ahora vienen más No Ahora vienen mucho más niños Vienen mucho más niños Tororón Ya dos ¿Y cómo tiro las bombas con G? ¿Estás muy caja? Mira, ¿pónde va? Ahí está mi vida Ahí arriba Ahí está mi vida Ahí arriba Vamos, vamos Recarga No tengo más ¿Qué? ¿Cómo? Ahí está Y este es G Justo las dos Va a pasar Y no tengo ¿Se me acaban las balas? ¿Qué onda? 6.000 Y en el 7.800 Luka más La hago ahora Y ¿Dónde veía la...? No puedo nada más Que No puedo nada más Que Comprarme De estos niños Deben haber más ¿O no? Suficientes créditos Pero si tengo 4 lucas ¡Ya! Eh... Necesito No creo que se me gasten ¿Cierto? Como por una partida No creo Ahí está, amigo Pero no dejaré Que vaya donde ti Estamos dando Con éxito Contigo Amigo Gracias Mira los matantes Y yo compré Tantas bombas Demole 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 nomás Me aceita mis bombas No, no No, no Maten a mi amigo Manten a mi amigo Manten a mi amigo Cache en mi vida Compraré la mejor arma Ojalá que sea la mejor arma ¿Cómo que no? Si tengo 8000 Va, vale 9000 Ya tengo que comprarme otro amigo Entonces Y ahora sí Hacemos la plata Chucho, me cagaron No 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 Alcancé a tener la mejor arma ¿Qué significa replay? Empezar todo de nuevo Armor Games Parece que sí, les dejo el link acá abajo para que ustedes lo jueguen Está bacán, está bacán, bacán, porque es de esos juegos que tú, mientras más plata tengas, hay más equipos y más bacán llegan y más te destruyen Y eso es genial, jueguen, weepon, weepon, weepon Nos vemos en otro video de Ori8Bits, adiós sin mí ¿Te suscribiste? Si no lo has hecho, hazle clic aquí También estoy en Facebook y Ori8Bits, vamos dale, ponle me gusta Y sígueme en Twitter, guión bajo, yorichan, te daré tweets bonis Y visita mi canal, donde hay videojuego Flash También los videoblogs y mucho más En iori.cl